¿Quiénes son estos? Unos amigos muy simpáticos que mamá conoció anoche. ¿Y qué tal es? Ay, es el mejor marido del mundo. ¿Funciona en la cama? Las mujeres somos infieles por naturaleza. No todas. Todas. ¡Me mazo! ¿A quién? A tu hombre. Pero Isier no tiene la culpa. Adivínalo, adivínalo. Es, 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 no. En diez minutos he terminado. Eso dice mi marido. Y luego me despachan cinco. Siempre queremos lo que no tenemos, ¿verdad? Me vuelves loca, tío. Seguro que tienes un ligue en el gimnasio. En mi gimnasio no admiten mujeres, por eso me apunté. Cuidadito con engañarme que te rompo las piernas. Continuación de Polarda color rosa. O sea que puedes picar que nadie te oye. ¿Estás segura? ¿Este es Superman? Ah. Oye, ¿quieres dejar de mirarme así? ¿Te tuerbo? Me salgo. No. ¿No? No. Igual, igual nos estamos frotando demasiado. Con él. Y enhorabuena. ¿Por qué? Por lo de cirujano jefe. ¿Qué tal? África, África, África. Me está metiendo manos. Bienvenido a la jungla, hijo. ¿Qué haces tú aquí? Ay, que te has acostado con ella. ¿Pero por qué me tratas tan mal? ¿Por qué? Porque soy un hombre casado. Sí, mi marido también. Lo malo de estar casada es que aún está casada por el rato. Oye, por tu culpa no me encontraba el pito. Claro, si es que me fastidia la ducha. ¿Lo tuviste bien, 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 bien al chup-chup? ¿Al chup-chup para que la salsa te quedara ligadita? Oye, me he ducho en un segundo y voy a tu cuarto para que me expliques bien lo del chup-chup. Están pasando cosas muy raras últimamente.